No, con la original Vamos a ver si la original No, ahorita ya le dimos de alta La otra computadora Y ese es el original Se dice que pongamos inicio Ya vieron, la calculadora nos hizo full clone Y esta está trabajando con las dos computadoras Sí En realidad ahí lo normal era de que si tú quitas una y programas la otra Cuando vuelves a instalar Por decir, quitaste la original Y ya programaste otra Entonces si tú vuelves a la original tienes que volver a programar, ¿no? Sí, pero aquí hizo la clonación completa O sea que está trabajando con cualquiera de las dos Entonces quiere decir que las dos tienen la misma información Ahora vamos a leer si la calculadora le pasó los datos La chiripión Sí, pero la que mandaba el error de repente Bueno, vamos a... No, no, si hay alguien que... Algo compañero ahí que le hace mucha interferencia Sí Sí Sí, 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 estoy utilizando la interfacita Ah, bueno Trae un B200 Se los voy a mostrar Mire Trae este B200 Que es diferente Bueno, por el color, ¿no? Pero de ahí dice Ese es naranja Autofix Ah, ahí Uno es de Hotel Y otro es de Autofix Y los dos dicen por ahí B200 Bueno Este Este de Autofix No, no Bueno Sí No, no jala Este Dice B B200 B200 O algo así Bueno No jala Porque Yo me comuniqué con ellos Y me dicen que tengo que tener los drivers De Autofix Porque no jalan con los drivers de Autofix ¿Por qué no jalan con los drivers de Autofix? De la Bu주ad ¿Por qué no jala Porque no jalan con los drivers de Autofix? ¿Es la información de la computadora, profe? ¿Es la información de la computadora, profe? ¿Es la información de la computadora, profe? Los dos sí, sí es correcto, sí es. ¿Por favor? No. ¿Por favor? Bueno, ahí ya se conectó. Oye, yo, no falla. No, no, porque cuando hablas ahorita como que se hizo interferencia. ¿Es la información de la computadora, profe? ¿Es la información de la computadora, profe? ¿Es información de la ecuadino, profe? Sí, vamos a ver. Número, back, número de parte, 07K906 CR. si la clonó la clonó si si alcanzan a ver ahí si verdad la clonó completamente completamente la madre no profe ya no diga si ya sumió ya las grabaciones de esta clase y del anterior del domingo como les podemos como les puede pasar o todo loco pero usted tiene todas las grabaciones es que la la pasada yo me la perdí la del cruz esa es su buena yo me la perdí esa chingada madre también miren esta es la que es med o md 17.5 esa que es de esa es de pasada es de botch si lo hace la calculadora bueno y no me voy a pasar a la calculadora para que vean estas continentales que es una simos 12.2 12.2 creo si a ver si se alcanza a ver ahí si ahí está claro simos 12.2 bueno las trae pasad las trae jetta este gli las trae audi a 3 las que son simos entonces yo he hecho clonación y si si las clona este bien bueno les voy a mostrar en este software este si ya tiene rato que utilizo el software de bueno la calculadora más que software entonces les voy a mostrar la calculadora y ahorita hacemos un mismo a ver si se acuerdan de las de las coordenadas de estas de las que son gracias gracias Ahí está, atrás hicimos 12 Hicimos 18, si se alcanza A ver por ahí Esas yo las he utilizado En lo que hicimos 12 y 18 XX, bueno puede ser 18.1 18.3.5 12.3 12.5 O sea no, no, como quiera no tienes O sea lee todas las que sean 12 hicimos 18 y hace lo mismo Pero Yo si he utilizado Esta calculadora y si me ha Resultado muy buena, esta la decimos Esta ya la puse Mucha prueba y si Si este Si me ha Funcionado Entonces Bueno, vamos a Esta dejó de Trabajar Ni siquiera estaba trabajando Vamos a poner otra Bueno, ahí va Alguien dice Que En la parte de acá No sé si se alcanza a ver Donde dice H2 No sé si se alcanza a ver No se distingue H02 Sí Bueno, esto Dicen que es El El hardware Y Y Que sin ese hardware Lo que es El numerito Por ejemplo Que ese que es H02 No No va a trabajar La computadora Este Pues Que digamos Bien O sea No No va a trabajar Absolutamente Bien Aquí tengo Una Con 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 el Hardware Bueno, la que está trabajando La que está trabajando Aquí Bueno, ¿a qué es lo que voy? A mi experiencia Yo les voy a decir Cómo la Yo he hecho infinidad De estas Bueno, esta dice aquí 06 Bueno A mi experiencia ¿Qué es lo que yo Este veo? Bueno, por aquí arriba Trae 07K 906 055 Y por aquí Trae igual 07K 907 39A Entonces Yo siempre veo Veo esa Eh Que sea 07K Y Y lo que Lo que trae arriba Y con Con eso Bueno, les voy a enseñar Una que es de 2.0 Aquí hay una 07K 907 309 B Y dicen que Si no es el El mismo Hardware No queda Ahorita pusimos una 6 Y si jala Yo lo sé Pues si Ahorita les voy a mostrar Otra que es diferente Esa 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 sí Yo sé que no va No me va No va a quedar Algo que Porque no tiene La La Si ese 06G La otra es 07K Si Si Entonces Yo sé que Si esta le pongo Este es de un Jetta 2.0 Acuérdense que El 2.0 Trae Este Una sola bobina Y de ahí reparte O sea Son dos pulsos Para Para cada bobina Que reparte Para 1 Y 4 2 Y algo 1 Y 4 Y 3 Y 2 Si Y la otra Es bobina Son de 5 cilindros Y es independiente Entonces yo sé Que esta No le queda Pero hay una Que viene abajo Y dice Trae esto 06G Y hay veces Que dice Aquí abajo 07K Y termina en 55 Y esas Las he convertido Tanto para 2.0 Como 2.5 A ver si Si tengo una Por aquí Se puede hacer La conversión Es correcto Miren Aquí tengo Una 06G 906 Pero termina En 055 055 Como la que tenemos Aquí La que es CR Tiene Ajá 906 055 Ese Pero es 06G Y la otra Que les decía Esa miren 06G 907 309 Yo sé que esta No queda Y sé que esta Que es 2.0 Si lo puedo Convertir Para 2.5 Pero es igual Pero es igual 06G Que no Profe Es ahí abajo También Si pero termina En 055 Ah ok Y esta Termina En 309 O sea La terminación Ahí entonces Si es la que Se importa Si Entonces Bueno Agarremos esta Y vemos Si queda o no Entonces Metamos al Kit esta Ahí va Tip 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 Bueno Si nosotros Esa computadora Que tenemos La La ponemos En ese Kit Que está Allá Y nosotros Bueno No tenemos Una lectura De De lo que sería El kit Al momento De nosotros Dar arranque Esa computadora Le damos una vez No caló Le damos otra vez No caló Le damos Una tercera vez Ya se bloqueó La computadora Se bloqueó Y es posible Que Nos dé error Como nos daba El El clúster Se llega a contaminar Si contamina Información Eh Con un bora Me pasó El Creo que fue el jueves Iba a cambiar Comunicación Y El cliente dijo No aquí tengo Tengo este Otro Entonces Eh Voy a poner Miren Si no tenemos BBDI ¿Por qué les digo esto? Bueno Porque Un equipo económico Ustedes quieren Un equipo Este Económico Tenemos lo que es El 508 Es un equipo Económico 508 Va a poder Eh Con este Tipo de Sistema Eh También lee Computadoras El 508 Lo único malo Es que no lo escribe Pero Teniendo la lectura Desciframos Lo Lo que sería Como hicimos ahorita Con la calculadora Lo que son Este Los S La MAC Teniendo toda la La información De los Del Inmodata Podemos adaptarla Por OBD2 Con el 508 El 508 Te extrae la información De cluster Te hace cluster Te lee cluster Y te lee Computadoras Simplemente No te lo escribe No escribe Lo Lo Que sería Como OBD Star Entonces No No escribe Pero si te da La información De lo que sería Epron y Flash Y te hace La La descripción También te genera Lo que sería Eh Un archivo Listo para Precarga El 508 Yo trabajo Muy 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 bien Con él Es un equipo Muy noble Y muy Muy rentable Profe Entonces Con el 508 Podríamos sacar La información Sin Sin quitar Nada Sin poner Nada En el banco Eh Si hay que poner Mira Pero me refiero A que A que por ejemplo Para solo extraer La información La podemos dejar En el vehículo Eh No Te va a pedir Como quiera Te va a pedir Mira Ahí me dicen Si se alcanza A ver Si no Porque no No tengo Buena visibilidad O sea No No Ok Vamos a selección Experta Nos vamos A lo que sería Motor Dice Probe de 2 Aquí es donde Yo les digo No No Lean Por Obede 2 En el vehículo Porque Va a corromper La información Si Porque no Hagamos nada Por Obede 2 Porque vamos A mandar A dormir El ABS El coding Se va a perder Entonces por eso Es mejor Hacerlo en banco Y Estos tableros Ahorita les voy a pasar El pinout También sencillo O sea No No ocupan Mayor cosa O sea Solo ocupa Ignición Corriente directa Tierra 2 Canhain Canhau No ocupa más Cuando le damos Aquí por bench Le damos En bench Y nos dice Si es una Siemen Siemen Continental O es una Bosch Yo le voy a dar Que es Bosch Tiene muchas De Bosch Y me voy A la que es La 17.5.6 ME 17.5.6 A la derecha En medio Esa Ok Dice Esta función Solo está disponible Con el Gbox Ahorita Ahorita Todos Los que son Este Autel Ya traen Del Gbox Todos Le damos Que si Y Nos da Cómo conectar La computadora Les voy a poner Lo que Tenía aquí En Obedecer Obedecer Dice Cómo viene Conectado Y esta Cómo conectar Lo mismo Cómo viene En Obedecer Viene acá Entonces queremos Hacer sistemas Este Volkswagen De repente Estos están baratos Andan como En 15 16 Yo compré Uno En una expo En 10 mil pesos Obvio Le hacía falta Actualización Recuerden Recuerden También Que la Actualización Está Como en 7 mil pesos Entonces Aquí tenemos Cómo leer La La computadora Nos da Este Para lo que Es El El diagrama Del cableado Y con ese Podemos hacer En banco Ya teniendo La lectura Segura En banco Vamos En el vehículo Antes De hacer Cualquier Modificación Desconectamos Lo que es El ABS Quitamos El conector De ABS Que no tengamos ABS Y Luego ya Le cargamos Los datos Que nos da Este El 508 Y luego Ya de ahí Que arranca El vehículo Conectamos ABS Borramos Código Y ya va a Estar adaptada Ya recordé Eso Del ABS No me acordaba Pero si ya me acordé La vez Que era un gol Un gol El que estaba Haciendo usted ¿Se acuerda? Ah, sí Un gol era, ¿no? Sí Bueno, aquí tenemos Bueno, queremos leer Lo que sería Sistemas de De cluster Aquí nos da Lo que sería Inmo Cam Por cam O plataformas MQB Y Este es un NEC 24 Sí Le voy a poner Esta Le voy a Le voy a decir Programar Llave Instrumento De acá 2013 Acceder Mira A modo de servicio Con Con lo que es Este Gbox Y ahí te da También El conexionado Del cluster Para que tú Lo El mismo equipo Te da los archivos Para Para ponerlo A Modo de servicio ¿Para qué Voy a poner En Modo de servicio? Ajá O ¿Por qué quiero poner Modo de servicio? Imaginemos Que la computadora Esta No tenemos Este Odis Y Queremos Programar O adaptarla Entonces Tenemos que leer Los S Del Cluster Para poder Adaptar Una computadora Que ya no tiene Comunicación Que ya tengamos Una computadora Y no hay Comunicación Entonces Ponemos A Modo de servicio Y Por acá Este equipo Trae una función Muy bonita Me voy a salir De De lo que es Sistema Volkswagen Voy a salir Me voy a ir A modo Modo Programador Aquí está Panel de instrumentos Vamos a ir A lo que sería Volkswagen Aquí nos da Bora Belleta Le vamos a poner Que es un Este ya nos va a leer Lo que sería El El micro Acuérdense que Estos Clusters Bueno Estos Clusters Traen lo que sería Trae Trae una Epron Aquí Trae una Epron Y por la parte de atrás Viene lo que sería El micro Entonces tenemos que leer Micro Y tenemos que leer Ese Epron Porque Solo lo podemos hacer Leyendo Lo que sería La Epron Pero para tener Un respaldo Completamente Del Sistema Si vamos a Trae lo que es El flash Diagrama Y va a bajar Ahorita El diagrama Aquí tenemos El El Conector Azul El Conector Azul Y está Lo que sería Lo que es El micro Del cluster Y como hacer La La conexión Bueno Tenemos Un Un 508 Con Que lo vamos A leer Con este Programador Con este Con este Con un XP400 Con este Vamos a Poder leer Y el 508 Con esta Teniendo esta herramienta Nos vamos a Convertir En unos Este Programadores Porque Ya si no quieren Batallar En mi caso Ya no me gusta Batallar La herramienta Nos vuelve Cada vez Más Loquitos Más huevones Dijo Ya le meto Esto No tenemos Este Un BBDI2 Bueno En su Casa Este es Como un BBDI2 Pero Es el Plus Entonces Ya pongo Este Vamos a Vamos a Con este Hago La La lectura De los Clusters Sin bajar Nada Lo puedo hacer Probe No me corrompe La información Si o si Tenemos que leer Leepron Ya sea con UPA O Con el otro Este programador Haciendo El El Pinzado Nos pide que Quitemos Las agujas Y Por ahí Podamos Leer Lo que sería Epron Ya para Describirlo Cuando Esa es cuando Es llave perdida Cuando Queremos Adaptar Una Computadora No Todo Probe D2 Podemos Sacar Todo Lo Lo que Es Probe D2 Buenas noches Profe Oiga Me acabo De integrar Aquí Al Grupo Que Que Año Es Ese Que Está Trabajando Disculpe Este Es un 2013 Lo podemos Hacer Del 13 Al 18 Que Es El El Mismo Sistema Que Que Trae Ok Perfecto Muchas Gracias Aquí Está No sé Si se Alcanza A ver Ya Leer Ahí Motor Control Unidad De Control O Leer El Sistema Inmovilizador Sistema Si le doy Aquí Me dice Que Que Yo sé Que Este es Un 24 64 Que Sería Ese Y Ahí Lo 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 Comenzarí Ese A Leer Ya Con Esa Herramienta Pero Para Los Que Están Comenzando O Vamos Comenzando Eh Y Si Tenemos La La Posibilidad De Comprar Un Equipo Como Ese Este Yo Recomendaría Que Comenzar Con Los Equipos Que Son Este Básicos Porque Cuando Este Equipo No Hace Nada No Sabemos Cómo Darle Solución Pero Cuando Nosotros Sabemos Y Comenzamos A leer Con Equipos Básicos Y A Dar Solución Con Calculadoras Y Dar Solución Con Otro Y De Repente Llega Un Cliente Y Decimos Ah No Si Va a Ser Fácil Le Ponemos Este Y Comienza A Dar Batalla Sacamos Las Herramientas Este Que Son Más Confiables Que Esto Y Podemos Sacar El Trabajo Pero Si Nos Compramos Este Hacemos Todo Lo Fácil Lo Fácil Cuando Este Equipo No Haga Algo Que Es Difícil Ahí Están Los Problemas Exactamente Hay Que Aprender A Hacer La Pie Para No Quedernos Para No Quedernos Atorados Es Correcto Oiga Profe Y El Equipo Sería Por Ese Equipo Es Muy Bueno Pero Es Caro Y Para La Gente Que Estamos Empezando Por Ejemplo Que Upa Pueda Leer La Memoria Y Que Más Te Necesitaría Upa Si Si Iba Leer La Memoria Del Cluster Anda Anda Por Tenemos Un Un Cluster Nada Para Ver La Memoria Bueno Los demás Compañeros No Están Aburridos O Algo Así Compañero Yo Acabo Llegar Esto Está Muy Interesante Esto Está Muy Interesante Compañeros Compañeros Está Interesante Saquen Las Dudas Hombre Profe Tenía Que Una Carrera Sada Y No Voy A Ir No Estamos Aburridos Estamos Apendejados Es Ese Equipo Que Nos Va A Servir Compañeros Hay Que Aprenderlo Hay Que Aprenderlo Yo No Tengo Ese Equipo Ese Hors Vale Una Feria Yo No La Tengo Tengo Lupa Y Tengo Otros Programadores No No Compañero Yo Quisiera Aprender Si Se Puede Realizar El Mismo Tipo De Trabajo Con Un Equipo Menos Costoso Compañero Si Se Puede Si No Pues Hay Que Agarrarlo Pero Por Ejemplo Si Hay Maneras De A Lo Mejor Trabajarlo Si Si Me Escucho Pro Profe Profe ¿Cómo se llama De Plus, K2 Plus 300 o 200, ¿no? Billetito En pesos mexicanos más o menos, la que tengo es versión full, anda como en 50 mil pesos Baratita, baratita Casi regalada Pero miren, para leer los clúster hay una que que es que está la licencia como de MQB como unos mil pesos más o menos y el aparatito, el KD Mini ha de andar como 500 pesos, si no tenemos un 508 y tenemos un Upita y un KD con ese le armamos La pensada es una X100 Pass, no sé si la Ok, gracias La X100 Pass si trae el soquecito hay unas que traen un socket para leer si las va a leer Si, si, si si, con esa Con esa Con esa Si, si, si Profe, y con el BBDI1 el normal El BBDI1 normal No va a poder hacer modificaciones O sea, no o sea, si va a hacer cosas básicas pero se va a quedar todavía un poquito Está limitado está poco limitado ¿no? No, profe Si, si es el limitado Si, se debe invertirles algo porque si es Ah ¿Cómo ve, profe? Anda por ahí Me invita ¿Cómo ve, profe? Gracias. 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 Sí, profe, sí, hay que entender, hay que entender la, como dice usted, la sala inmobilizadora y todo lo demás. Gracias. Gracias. Gracias, adelante. ¿Dónde está el profesor Romy? ¿Romy? 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 ¿Aquí estamos, profe? ¿Aquí andamos? ¿Aquí andamos? ¿Aquí andamos? ¿Aquí andamos? Mm. No, 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 no. No. Duarte, sí. yo creo que algo importante aquí es deberíamos de que todos debemos comprender que ocupamos para ciertas cosas un equipo pues por ejemplo ocupamos un equipo que nos lea y nos escriba ocupamos un equipo para sacar la información por ejemplo en este caso de ahí del micro, de la EPRO opino que es como que siento así como que a veces nos falta especificar para qué sirve cada equipo si yo estoy de acuerdo con el compañero es que a lo mejor muchos de nosotros todavía no entendemos exactamente el proceso que se está haciendo porque no entendemos lo que se está haciendo entonces es lo que yo creo que está pasando no por las funciones que tiene y lo que hace profe es muy bueno bueno se hace por OBD2 es lo que tiene ok profe no vale por el tiempo que se ahorra si anda y aquí lo que se le está enseñando compañeros es que se van se están consiguiendo equipos para que no sean tan costosos y puedan obtener eso 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 exactamente un gramo es un gramo un kilo son mil gramos sí exacto el mercado que tenga uno perfectamente perfectamente exacto es un gramo es un gramo es un gramo es un gramo que se está haciendo Seiscientos baros, setecientos pesos, más o menos. Ándel de papá. Así nomás. Pero, profe, ¿sabe cómo trabajarla? ¿Sabe cómo? No buscó por kilos, buscó por gramos. No buscó por kilos, buscó por gramos. Ándale, así, no por kilos, por gramos. A empezar por lo poquito y ir avanzando lo grande. No, no, yo no, yo no. Yo no, a mí no me caen Mercedes, muy raros. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Profe, aquí no me lleguen ni yetas, aquí. A mí se me caen yetas, pero, por ejemplo, depende del negocio que tengas, compañero. Como dice el profe, o sea, le quieren vender a uno un equipo, o sea, más caro. Sí, es que tenemos que ubicarnos primero. Sí, exacto, exacto. Tenemos que ubicarnos cuáles son nuestras necesidades. Exacto. Y eso es lo que tenemos que comprar. Una vez teniendo el conocimiento, compañeros, una vez teniendo el conocimiento, el conocimiento nos va a llevar a saber qué es lo que queremos. Nosotros tenemos primero que conocer el sistema. Y a una vez que nosotros sepamos cuál es el sistema, cuáles son los protocolos que tenemos que seguir, nosotros mismos sabemos qué es lo que vamos a ir a buscar. Diagramito. Y qué equipo necesitas para hacer eso. Exacto, pues diagramito. Sí, todo lo conocemos, todo lo conocemos. No, ya me perdí, profe. Es que fui a buscar, ya me había... Fui a buscar... Sí. Sí, gracias, Romy. Lo mejor, como siempre, bien atinado y la sabiduría que tiene el profe Romy es mucha. Siempre el consejo atinado, exacto y bien ubicado. Gracias, gracias. No, profe Romy, usted tiene muy... Siempre, siempre da la cuestión en la cuestión. Lo que se necesita aclarar, usted siempre lo aclara con las palabras exactas. Para que nosotros lo entendamos. Ah, fui a buscar unos desarmadores, pero no venían los que necesitaba del clúster. Ya dije, ¿cómo es posible? Pero no, me acordé que tenía esa bolsita. Para... Porque vienen muy... Las puntitas para... Para quitar la parte del... Del... Del clúster. Este... Entonces decíamos que... Este trae... Trae... Trae un... Un micro. Y... Bueno, me perdí ahí tantillo de... De los... De los equipos, qué equipo utilizar y... Y todo. Bueno... Más que todo para... Usted lo hace, profe. Usted haga su trabajo como lo está haciendo de su clase. Y ya después, con el profe, discutimos lo que tengamos que discutir. Usted haga su clase. Ya las preguntas al último. Sí. No, miren, nada más para... Para este... Como... Como consejo. Miren... Creo que nadie primero... Los maestros primero... Estudian y después dan... Dan la clase... Pero nadie... Yo creo que... Que va... Que... Que los que están en... No sé... Los que son... Como el TEC y todo... Ellos comenzaron primero con conocimiento. No primero comenzaron comprando este... Las instalaciones haciendo y las instalaciones... Es lo mismo con eso, compañero. Primero... Conocimiento... Y después comprar los equipos y poco a poco... Por eso les decía, un HT Pro... Un KD Mini... Un Upita... Que ese es lo básico. Con eso sacamos el trabajo siempre y cuando tengamos el conocimiento. Porque si tenemos BBDI 608... El Maxxis Ultra... Y nos va a sacar trabajos rápidos... Pero cuando se nos complique y tengamos que hacer... Utilizar recalculadoras y lo demás... Ahí es donde vamos a batallar. Bueno... Bueno... Miren... Lo que yo hago... Para leer... Eh... En los sistemas estos de... De... Volkswagen... Y claro... Ya con esto... Antes por decir... No sé... Agarramos un... Un... Un Neon... Un Stratus... O ya sea una Ram 2010... Y cuando nos llega el vehículo... Y... Trae el... El cliente la computadora... O nosotros lo conseguimos... Decimos... Ah... Nomás le ponemos el BIN... Y... Y pues ya... Va a jalar... Entonces... No sé... A veces decimos... Es un trabajo de 5 o 10 minutos... Pero para... Para que vayan entendiendo... Un trabajo de... De lo que es sistema Volkswagen... Ya sea Audi... Eh... Y esto... De... De... De Volkswagen... Eh... Entendamos que... Eh... Ese trabajo no va a ser... Este... Barato... O sea... Ese trabajo va a ser... Este... Caro... Eh... Con... Con un... Teniendo este... Un UPA... Un... Cademini... Vamos a hacer el trabajo... Y nos va a ser rentable... Hacer el... El... El trabajo... O al menos si tenemos... Alguien que... Que hace el trabajo... Y... Agarramos nosotros... Ese vehículo... Sabemos que... Nos va a cobrar a él... Un dinero... El que nos va a hacer todo el trabajo... Y que va a ser caro... Entonces... Para esa es la... La charla... Para lo... Que equipo utilizar... Bueno... Como nosotros ya tenemos... Este... Lo... Lo queremos hacer más rápido... Entonces... Para hacer más fácil el... El trabajo... Compramos... Vamos comprando equipos... Que nos faciliten el trabajo... Pero... Me llegó un Bora... El... El... Miércoles... Nomás era de cambiar... Eh... No tenía comunicación... Nomás era de cambiar... Eh... Un integrado de comunicación del clúster... Y... Le cambiamos... Y no jalaba... Entonces el cliente dijo... Ah... Es que... Por ahí traigo... Un... Un... Un clúster... Ese... Y... No... Pues dijimos... Le sacamos la seguridad con la paz... Leemos... Leemos... Este... El micro... Y... Nos va a quedar trabajando... Cuestión... Como cuánto... Más o menos dos horas... Entonces... Este... Se quedó ahí... Este... Este amigo... El señor... Comenzamos a leer... Micro flash... Y luego pusimos el otro... Hicimos respaldo... Y se corrompió la información... Amén... Y... Y ya un trabajo que era de... De... Para nosotros dos horas... Ya... Comenzamos a las tres... Y... Eran las seis y media... Y todavía no terminábamos... Dijimos... No pues... Hace dos días... Sí... Le dijimos... Eh... Dice... No... Si quieren mañana... Y nosotros... Este... De necio... No... Eh... Espérenos tantito... Ahorita sale entonces... ¿Qué es lo que tuvimos que utilizar? Utilizamos un lupa... Y utilizamos el... 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 Cademini... Para leer otra vez la información... Guardamos... Utilizamos la calculadora... Convertimos los datos de seguridad... Guardamos el archivo... Y se lo escribimos... Con Cademini otra vez... Y ya se fue el... 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 Como las nueve más o menos... Se fue el... 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 El cuate... Dijimos... No hombre... Lo hubiéramos hecho desde un principio... Con el lupa y el caden... Pero... Aún así... Teniendo la... La herramienta... Se nos complicó... Porque si ya... Grupo VAC... Siempre va a ser así de complicado... Bueno... Yo... Yo lo saco de esa manera... Sí... Sí... Siempre lo... Sí es... Y esta es muy buena información... Bueno... Bueno... Ya tenemos aquí... Lo que es el... El... El clúster... Bueno... Lo tenemos así... Este está... Como dijeran... Virgencito... O sea... Este... Es un kit que tenemos ahí... Este... Virgen... Bueno... El tip... ¿Cuál... ¿Cuál es el tip... Eh... Para sacar la... Las agujas? Bueno... Eh... Al principio nosotros le poníamos aquí unas tarjetas... Para no... Para no marcar... Porque decía... No... Es que... Eh... Se van a marcar... Le poníamos... Ay... No tengo ni una tarjeta por aquí... Bueno... Pero... Imaginemos... Le poníamos una tarjeta... Y luego agarrábamos el desarmador... Le hacíamos palanca... Y en una ocasión... El motor ya no... Ya no jaló... De un... Era de un vento... Y... Como es Renesas... Eh... En ese tiempo no había... Un equipo que leyera... Este... Renesas... Y le dijimos al cliente... Este... No... Pues... O sea... Vino por la adaptación de una computadora... Y ahora vamos a tener que cambiar todo... El cliente quería el carro funcionando... Este... Normal... Tuvimos que conseguir un kit completo... Ponerle... Y luego decirle que viniera... Para cambiarle los vines... Este... Porque hay clientes que son... Que son especiales... Bueno... Ya de ahí... Ya comenzamos a agarrar la experiencia... Bueno... ¿Cómo le hago yo? Primero le damos... Vuelta hacia un lado... Y hacia este lado... La aguja... Ya se atoró... Bueno... Ahí... Ahí donde se atoró... Le damos así... Yo lo que hago es darle vuelta... Y sale la aguja... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si le hacemos hacia arriba... Vamos a despegar... Los motor... El motor... Lo vamos a dañar... Entonces si le damos aquí... De este lado... Le doy de este lado... Hacia acá... Llega un momento en que se atora... Bueno... Ahí... La aguja ya se despega... Venga... Me cuenta mucho tiempo... Ahí... La aguja... Queda pegada... Cuando le damos vuelta... El motorcito se atora... Y la aguja ya se despega... Entonces le damos vuelta... Y ya sacamos la... Las agujitas... Bueno... ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque aquí debajo... Aquí en esta parte... Tenemos una EPRON... Que esa EPRON... La tenemos que leer... Para no... Miren... Otro caso... Ahí les voy a mandar el video... Eso una vez... Dañé uno de ese de un JETA... Y ya el... El display se veía borroso... No marcaba letra... Porque se supone... Que la soldadura es así... Como pintura... Entonces se me dañó... Y bueno... También hay un... Un show... Eso lo voy haciendo... Ya a partir de experiencia... Lo que yo hago es cortar esta parte... Corto aquí... Corto esta parte de aquí... Para sacarlo... Vean... Esta parte... Viene aquí pegada... Lo que yo hago es cortar... Cortar este lado... Y ya saco... Lo que sería esto... Sin mover... Sin... Sin... Meterme en problema con el display... Porque... Para sacar esa... Hay que sacar el display... Y hacerla... Hacia un lado... Luego queda la tarjeta por aquí... Para que puedan salir... Los seguros de la parte de atrás... Sí... Entonces lo que yo hago es cortar... Estas partecitas de aquí... Las corto... Las saco... Ya tenemos un... El clúster... De esta manera... Esta memoria es... 24C... 24C... 64... 84... 84... Sí... Esa memoria... Sí... Sí... Alcanzan a ver ahí la memoria EPRON... Sí... 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 Ok... Entonces... Se puede leer eso... Por OBD2... Sí... Sí se puede leer por OBD2... Pero si tenemos un KD Mini... Mira... Vamos a pasar a la pantalla... Vamos a buscar cuánto... Así rapidito puede ser un KD Mini... Y... Bueno... Vamos para allá... Un buen tip, compañero... De cómo quitar las... Las abujas... Ese no me lo sabía... Sí... Ni yo tampoco... Hasta le iba a decir al profe... Que le repitiera... A ver cómo le agarró el ángulo... Es uno negro... ¿Sí no? Sí... Ah... Órale... Sí... Sí... Ese mero... Ese... Yo lo tengo así... Eh... Y con... Con una tablet... Eh... Viene el adaptadorcito tipo C... También para... Para la tablet... O si tenemos una con... 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 Entrada USB... Pues con... Con esa... Ese es un KD Mini... Cuesta 800 pesos... Con esas podemos leer... Cluster de... De... Renesas... Ese... Ese... Y... Con un UPA... Con ese... Estamos más que sobrados... Por el Ibarato... Y todo lo que hacen... También el sistema MQB... Maestro... O nada más UDS... Y... De mesa... No... Sí... También el sistema... MQB... UDS... Nada más que en MQB... Hay que pagar como... Mil pesitos... Eh... La licencia... Este... Yo... Yo lo tengo aquí activa... La licencia... ¿Cuánto tiempo dura? Para... Comprar la licencia... No... Según la licencia... Es este... Ya de por vida... No... No tiene este... Vencimiento... Bueno... Sí... En... El mío... No traía vencimiento... Miren... Yo les mostré esa de... De... La tablet... Porque yo la tengo aquí... Como tiene dos entradas de USB... La tengo aquí... Pero... Si no tienen... Si tienen una tablet así... O un celular... Viene con tipo C... Y después sale... A... A lo que es el... El puerto del... KD Mini... Entonces no... O hay adaptadores... De tipo C... A USB... Sí... Sí... Pero el... El... El KD Mini... Trae su adaptador ahí... Para... Tipo C... A USB... Ahí está... Ahí está... Resuelto... Y... Nos vamos a ir a... A... Programación... Bueno... Aquí está... Acá de Mini... Leer archivos... Le vamos a decir... Que sí... Aquí viene un 70DF35... No sé si se alcanza a ver por ahí... Si... 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 Si le damos... Si... Ahí va a comenzar a hacer la... Verificación... Aquí viene un MQB... Le voy a dar MQB... Que nos viene el Conexionado... ¿Cómo lo vamos a hacer el... El Conexionado? ¿Cómo vamos a... ¿Cómo vamos a... A... A pinzar con los cablecitos que nos viene? Sin levantar patitas... Exactamente... Exactamente... Ya ven... Es... Es barato... Sí... La experiencia... Ahí está... Así es... Eso es... Compañeros... El conocimiento y la experiencia... Pero vean lo que ha batallado para saber lo que sabe y llegar a donde está compañero... Claro... Es la experiencia... Es la experiencia que... Que el profe nos está compartiendo compañeros... Yo entiendo todo eso... A lo mejor las personas que todavía empiezan... A lo mejor no... Pero... El conocimiento que tienen los compañeros que son profes... Y están dispuestos a... Por ejemplo... En esta clase nos están dando mucha, mucha información... Yo estoy aprendiendo mucho, mucho... Y no hay ninguna información... En ningún grupo les dan esta información compañeros honradamente... En ningún grupo... Sí... Muy cierto... Claro... Es información directa... El acceso con ustedes es directo... Es... Es directo... Y están dando lo que es... 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 Es muy buena información compañeros... No sé los... Si estamos solos aquí porque... Pues nadie habla compañeros... Pregunten hombre... Quítense la duda... Bueno... ¿Dónde vamos a ver? ¿Dónde vamos a ver? ¿Dónde vamos a ver? ¿Qué tipo de... De... Micro trae este? Por aquí atrás trae... Trae el... El tipo de micro... Este es un... Déjenme... Que diga presente... Que diga presente... Que diga presente... Todos... Si... Está, profe... Te va a tener problemas con el vecino... si te vas a tener problemas con el vecino y le corta el internet se vale, se vale pero que opinen que participen los compañeros también a veces me voy a poner a ver para alcancemos a a ver que tipo de se van en silencioso y Gracias. ¿Ese micro es como el que regaló, no, profe? Bueno, no se alcanza a ver ni con el micro, pero este es un procesador, bueno, un micro. Es un 70DF3425, el micro que trae ese, bueno, tenemos que leer el micro, después guardar la información y esto lo vamos a hacer, se hace con KDMini y con UPA leemos esta y guardamos la información, ya tenemos la información. Tenemos otro clúster, entonces, que queremos adaptar o clonar. Leemos la misma información y ya solo escribimos lo que sería EPRON, como en el caso fue en la computadora que clonamos. Y ahí queda adaptada. Bueno, esa era una demostración para ver cómo se quita y para que tengan información. Como quiera, aquí con el profe vamos a hacer un curso, va a venir las herramientas que vamos a utilizar, si quieren entrar ahí al curso, bueno, ahí lo vamos a estar teniendo disponible con el profe. Ok. Sí, sí, vamos a preparar. Bueno, vamos a seguir, esa era la información tantilla que les quería compartir de desarmar un clúster y para que ustedes vieran la estructura más o menos cómo viene, o sea, cómo quitarla y si les sirve el tip de las agujas, así que ya saben, no le hagan la presión así, nomás gírenle, donde topes, denle una vueltecita y se despega lo que es la agujita. Miren, de un lado le dan y llega un momento en que se va a atorar la agujita. Llega un momento donde ya se atoró. Miren. Sin maltratar, porque si lo sacan con presión. El ángulo, el ángulo. No, si no, no lo enseñan. Ustedes son los másteres, ustedes son los másteres. Ustedes son los másteres. Ustedes son los másteres. Ay, disculpen, ay, disculpen. Eso es bueno, profe, las coordenadas están buenas. Yo le doy, yo le doy. Ahorita hacemos rapidito y la coordenada que venía en el temario. Las coordenadas son las buenas, las coordenadas son las buenas. Sí, venía en el temario. Bueno, acuérdense. Yo aguanto, hola. Vamos, dale. ¿El curso ese va a tener costo o cómo está el rollo? El otro curso máster, sí. Miren, acuérdense que podemos tener estas llaves. Pueden ser iguales. Ahí en el curso que vamos a dar, ahí va a venir toda la información. Vamos a regalar las calculadoras en el curso. Va a ser, va a ser dos días, dos días de curso. También apunte, me he ido luego, profe. Acuérdense que le dije este rato que puede tener esa llave, pero vamos a ir leyendo. Vamos a ir. ¿Pero ya tiene fecha? ¿Ya tiene fecha con el curso? No, todavía lo andamos ahí organizando. No hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla, compañero. Lo vamos a hacer. Va a ir juntando, digo yo. Sí, si ven que este tipo de chip es, es un ID 48. No sé si se alcanza a ver. Ahí me van diciendo porque yo no puedo ver. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, me da el 48. Aquí tenemos una llavecita, lo voy a pasar. No tengo la otra llave, pero prometo hacerles ahí una videollamada cuando estemos en el local, porque ya tengo la otra que me quedó cuando hice copia al vehículo. Bueno, ahí voy a leer esta. Y dice también Megamos 48. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Ajá. Bueno, una 40. Lo estoy poniendo ya para que... Para que no se... No me confunda aquí tampoco, bueno. Ahí va esta. Todas las de Jeta son... Jeta, Passat, Gol, Polo. Utilizan esta. ID 48. ¿Sí? Ahí va la cuarta llave. Bueno, voy a poner otra quinta. Aquí tengo otra. ID 48. Sí se ve, ¿verdad? Ajá. Bueno. Sí. Son cinco, ¿eh? Porque son de diferentes vehículos. Es de Jeta, de Bora, de Passat. Voy a leer esta otra. ID 48. Bueno, ya tengo esas llaves. Entonces, acuérdense que hay una, una de estas con ese tipo. La seguridad es diferente. Para que no se vayan a confundir. Si tienen un, este, Mini KD. ¿Mini KD es verdad, profe? O BBDI Mini. Ajá. ¿Mini KD? ¿A través del tablero? Sí, bueno. Hay una que, hay una que es de presencia. Hay una que es de slot. Ustedes ponen que ese de slot es semi-presencia. Sacaron semi-presencia, presencia y esas con espadas. Bueno. Pero le jugaron ahí. Hicieron una que es esta. Esta. Hombre, yo batallé muchísimo con, con, con el, la seguridad. Es Megamos MQB. MQB. Bueno. Ahí está la famosa MQB. Sí, hay una llave de estas que es Megamos MQB y trae el mismo, el mismo clúster. No trae otro tipo de, de clúster. Trae el mismo. No viene en el módulo, este, Cuesi o Quesi, algo así se llama el, el modulito que es como un BCM. No viene, pero es una codificación especial. Entonces, eh, antes de hacer un, un, un trabajo, si nos llegan, no sé, de computadoras y le queremos hacer off o adaptar, no, no importa. Pero, cuando tengamos, eh, no sé, una llave perdida. Digo, no, no le tengan miedo a hacer, este, una llave perdida. O, agarrar un, un vehículo de, de, que sea, Passat, Dieta, Bora, Audi. Y, recuerden que podemos darle soporte. Ahí está el maestro Carlos, está su servidor. Y, le damos, este, ahí el, el soporte. De que lo echamos a andar, lo echamos a andar. Ya, si se complicara mucho, mucho, mucho el caso. Nos mandan el kit y se los regresamos ya resueltos para que no tengan, este, conflictos. ¿Por qué? Porque, eh, no sé si les conté una vez que un compañero, eh, un amigo mecánico le robaron, este, la computadora. Porque dejó el vehículo afuera y se metió en un gran problema. Y algo que era muy sencillo. Podía solucionarlo sencillo, se le complicó, este, bastante. Entonces, ahí queda la, la información. Y ahorita vamos con uno para que tengan las coordenadas. Recuerden que hay una que es diferente, que es MQB. ¿Es en qué auto lo ha visto, maestro? Disculpe. ¿En qué auto lo ha visto? Que parece UDS la llave y es MQB. En Jetta, hay un Jetta que es del 2017, entre 17 y uno que es 18, que uno trae motor 2.5 y el otro es 2.0. Entre esos dos, sacaron esa versión. Bueno, un colega me dijo, mira, porque yo quería un aveo y luego salió el aveo que trae una forma diferente que ya conocemos que es el 2018. Y me dijo, mira, cuando me dijo, mira, esos, esos, este, aveos, todos tienen la misma, o sea, la misma parrilla, casi misma fase y todos son, son iguales. Bueno, cuando hacen un cambio, no es conveniente agarrar uno. Yo le dije, pero ¿por qué? Sé porque ya cambia fase, parrilla, cambia el vehículo y están poniendo a prueba el vehículo y a ver qué falla para mejorarlo el siguiente año. Yo dije, ah, no, pues, locura del, del cuate. Bueno, me tocó con ese Jetta. Era un poco, no, diferente, era, era normal, pero después de ese Jetta ya salió el, el que es el MK7. Entonces, está entre el 17 y el 18, salió con ese sistema de llave, cambió la seguridad y ya lo mejoraron para el MK7. Entonces, las desconfiguraciones y es, es más, ese Jetta, bueno, nos ha llegado dos, uno por reemplazo de, ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta y tuvimos mala experiencia, porque hay un boletín donde les falla el MAF, hagan de cuenta que está el, el vehículo con, con las fallas de, de Misfire y está el, el vehículo inestable. Y el cliente dijo, bueno, pues, este, ya me dijeron que es computadora, trajo la computadora y nosotros, ah, no, pues sí, lo, lo reemplazamos. Pero, pero era, o sea, era una M17.5.6, recuerdo, o una MET, no recuerdo, pero es una computadora que ya tenemos dominada. Y la seguridad y las coordenadas también para el OFF cambian en esa. Es más, creo que tengo una, una lectura y con el L Suite, lo tira el L Suite, no, no deja corregir checksum. Ustedes lo meten y se va el, el L Suite, lo cierra, ni con ese se puede corregir el, el checksum. Y yo dije, ah, o sea, ¿hora qué hago? Y ya me, ya informándonos, este, más que todo estudiándole, nos dimos cuenta que, a ver qué llave trae, y ya checamos la llave, MQB, oye, ¿por qué no es un 48 y ya se dice MQB? Ah, seguridad, diferente. Coordenadas para el INMOF, no, pues diferente. Y, eh, corrección de checksum, no, pues diferente. Y, ah, válgame la, no, pues, no. Bueno, mientras que estaba el, el, en desarrollo y en investigación, le dijimos al cliente, no, pues que nos esperara, que se llevara su carro y luego íbamos a estudiar el caso. Ya estudiando el caso y todo, pues sí pudimos darle, este, solución. Y fue el primero que nos tocó con ese sistema de llave. Si tienen ahí que les llegan, oh, bueno, a esos vehículos, eh, se les actualiza el software y se les termina el problema que trae lo del MAF. Entonces, si le actualizan ese software, eh, se les, se les corrige el, el problema de MAF. Salió con una corrección porque, les digo, después de ese ya viene el, el que es el MK7. A lo mejor no ven mucho Volkswagen y, y un día les va a llegar uno y ahí se acuerdan de, de la charla que tuvimos. Ese tipo de problemas también sucede con Ford. Parece ser que es con los vehículos, como usted dice, eh, salen como a, a, de experimento. Son sacados a medio año. En Ford, así salió uno en, en dieciocho y medio y incluso así viene dieciocho punto cinco el año, el modelo de año. Y trae, trae, trae ciertas, eh, correcciones que ni traen el dieciocho ni trae el diecinueve. ¿Qué? Sí, 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 estuvo nuestra, nuestra experiencia. Bueno, les compartimos la experiencia que nos tocó. Bueno, ahora vamos a, a, a poner esa computadora en el kit. Eh, no se preocupen como ya tenemos respaldo de este kit. Si se contamina, lo recuperamos. Bueno, pero. Pero, sí, que no traten de, de bloquearlo. Cuando una computadora no es de ahí, simplemente no es de ahí. Y hay que, eh, adaptarla y después cargar software y hacer otras cositas más. Pero, las computadoras no, sí, ya le...